Soy como un nobo herido Aullando en la montaña Desde que tú te fuiste Mi rumbo está perdido Se me fue la mañana Soy como un nobo herido Que no encuentra la calma Buscando madriguera Donde lamer su herida Donde curar su alma Todos piensan que el lobo Cuando aúlla es por furia Si supieran que a veces Llorando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un nobo herido Un animal perdido Que ya no encuentra cabida Porque sabes que nunca Ha de cerrar su herida Yo escucho norteñas Yo escucho norteñas Unos norteñas Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón Que en mi corazón lo siento Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Me hubieras hecho pa' un lado Música He visto entre los árboles tu pelo Te jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, soy por tu lado y hoy por ti Corazón mágico Tú quisiste estar allá dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exigen mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor algo muy grato No se estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tu brazo Dejé que a tu manera me quisiera La noche estaba fría La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Yo escucho norteñas Yo escucho norteñas Fuiste ave de paso Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Para día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Pero un día te vi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Unas cortinas O DJ Alfonso Alfonso DJ Alfonso Alfonso Piensa morena Piensa morena Y a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa aquí mi alma Lo que pretende cerca de tu alma Por siempre está Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar Olvidar todo Quizás lo logres Pero aseguro Que lo difícil Sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás Un amor como este Que mi alma tiene para tu alma Que tan cañora Porque te marchas bien de mi vida Música Prendale el alma Porque te vas Música Mira que paso toda mi vida Nomás pensando y si volverás Música Nunca me olvides bien de mi vida Música Que yo me quedo Pensando en ti Música Si tú has llorado Ya no estés triste Piensa en los besos Que yo te di Música Destino 3 Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Música Música Cuando caigan las hojas Al paso de los días Música Mis noches solitarias Música Serán tristes y frías Música Cuando solo por verte Música Sienta melancolía Música 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 Que mucho me querías Música 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 A media de la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote Abrazándote conmigo Música Te soñaba Abrazándote conmigo Música Ya no duermas Música Ya no duermas Ya despierta De ese sueño Seductor Música Tomaremos Copa llena De licor Música Pero ay que sueño Tan profundo es el amor Yo escucho Norteñas Yo escucho Norteñas Tengo recuerdos de ti Dentro de mi corazón De aquellos tiempos pasados Cuando eras tu ilusión ¿Para qué recordar amores Que pagaron con traición? Te quisiera aborrecer También te quiero olvidar Pero sé que es imposible Nunca te dejo de amar Fuiste tú mi primer amor Y sin ti no puedo estar Alfonso 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 Se la llevarán sus padres Pa'l otro lado del mar Dicen que no la merezco Que no tengo capital Que ella es buena y muy bonita Y yo soy un holgazán Le pregunto a un marinero Que si no la vio pasar Por aquí pasó Chuyita Pero no le pude hablar Amor bonito Amor sincero Amor sincero Quiero que sepas Cuanto te quiero Quiero que sepas Cuanto te quiero Quiereme mucho No tengas miedo Que tú eres mi alma Todo mi anhelo Yo sé muy bien Que tú a mí me quieres Pero te mueres De puro celo No le hagas caso A la gente mala Tú créeme a mí Que yo soy tu dueño Si tú me quieres Y si yo te quiero Que nos importa El mundo entero Dame tu amor Que yo el mío te entrego Vamos echando Un nudo ciego Traigo una gran decepción Es por una mujer En el alma arraigada Por eso es que tomo yo Mucho vino y mezcal Para olvidar esa ingrata Fui un bracero Cumplidor Y así como me ven Yo gané Mucha plata Y toda se la mandé Y toda se la mandé A mi mujer y pie Y hoy con otro la gastas Dios mío Dios mío Dime qué haré Si me regresaré Otra vez De brancero Mis tres hijitos ¿Qué harán Con su madre tan cruel Y amante de un cartero? Una carta recibí Que venía del extranjero Me la mandó Mi mujer Me decía Ya no te espero Yo te amaba Con el alma Y te esperé Muchos años Pero ya veo Que no me amas Por eso Yo te he olvidado Este vacío Que yo traigo También mis hijos Lo sienten Sin conocer a su padre No más Por quedarla Vincente Yo escucho Norteñas Yo escucho Norteñas Si no te importan Tus hijos No sé Qué estoy esperando Me voy a ir Para siempre Y los llevaré A mi lado Yo quería hacer Mi fortuna Pero veo que no es así Mi fortuna Mi fortuna La tenía Y ahora sí Que la perdí El dinero No lo es todo Cuando te falta El amor Ahora que lo perdí Todo Lloro y muero De dolor DJ Alfonso Alfonso